Música Nos enfocamos en la visita del Papa Francisco a Colombia, ya queda muy poco tiempo para que el máximo representante de la Iglesia Católica visite nuestro país y justamente estamos aquí en la Plaza de Bolívar porque este va a ser uno de esos lugares que el Papa va a visitar va a tener un primer encuentro público con la juventud y justamente estamos, nos acompaña el Padre Carlos Jiménez quien tiene una responsabilidad muy muy importante a propósito de esta visita del Papa Francisco a nuestro país, a Colombia él es el encargado, él es el coordinador de Cultura de la Arquidiócesis de Bogotá, Padre nos da muchísimo gusto que nos acompañe Muchas gracias Laura, muchas gracias a todos los televidentes, así es estamos en la Coordinación de Cultura de la Arquidiócesis de Bogotá que se encarga de acompañar y animar el diálogo del Evangelio de la Fe con las ciencias, con las artes y con los grupos étnicos y toda vez que estamos trabajando ya en ese diálogo con los artistas pues estamos también ayudando en todo lo que va a ser la animación de estos encuentros con el Papa el primero de ellos como tú ya dijiste el día 7 de septiembre aquí en Plaza Bolívar tendremos alrededor de 22 mil jóvenes esperando al Papa para saludarlo y también para recibir por supuesto su saludo aquí el Papa ya tendrá una primera aproximación a la gente de Colombia después de haber ingresado el día anterior por la avenida El Dorado y esperamos aquí también en Plaza de Bolívar tener un mensaje público del Papa desde el balcón del Palacio Arzobispal esperamos como también en la visita pontificia recibir una primera bendición y que los jóvenes que están aquí reciban esa bendición y se lleven ese don magnífico y ese balcón que usted acaba de señalar y que estamos viendo ya lo vamos a ver en este momento tiene un significado también muy importante ¿no? porque en su momento y en esa visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país también saludó a millones de colombianos justamente desde ese lugar claro que sí, sí, así como ustedes habrán visto en la plaza de San Pedro en el Vaticano hay un balcón desde donde los papas dan su mensaje, dan su bendición así también aquí la Iglesia de Colombia tiene un balcón desde donde sus pastores dan una bendición pero por supuesto que si hay pastor que pueda convocar a bastante gente en una plaza como para que todos vengan a escuchar su mensaje es el Papa entonces esperamos ese día escuchar algunas palabras Padre, denos detalles, ¿qué es lo que va a pasar ese día aquí en la plaza de Bolívar? donde como usted lo menciona son muchísimos los jóvenes que van a venir, que van a estar aquí sí, bueno, ¿qué va a pasar? inicialmente vamos a reunirnos con todos los jóvenes para orar, para preparar ese encuentro con el Papa el Papa entonces vendrá desde la casa de Nariño e ingresará ya a cierta hora de la mañana aquí a Plaza Bolívar, donde los jóvenes muy jubilosos van a recibir al sumo pontífice algunas de las cosas, algunos de los detalles de lo que va a pasar no te lo puedo decir porque el Papa es impredecible que si se va a bajar el Papa móvil, que si va a estrechar la mano de los jóvenes que si de pronto va a darle un beso a una de las jóvenes aquí que puede ser una joven indígena una joven enferma, no lo sé, eso se lo dejamos a Dios y al Papa mismo ¿y quiénes van a estar aquí ese día, Padre? bueno, como les he dicho ya, son 22 mil jóvenes que hacen parte de nuestra iglesia de esta iglesia que el Papa Francisco pastorea 22 mil jóvenes que están involucrados hay veces en la vida de parroquias, de movimientos apostólicos de colegios que también viven la fe católica y bueno, pues jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 30 años jóvenes también de todo el país por supuesto, por ser aquí en la ciudad de Bogotá, mayoritariamente bogotanos pero también se han anunciado jóvenes que vienen de diversos lugares ya hemos escuchado jóvenes que se están preparando en Bucaramanga jóvenes que se están preparando en la Uribe Meta entonces jóvenes que van a venir también a representar sus regiones de todo el país, mejor dicho de todo el país y con ellos, algunos presentadores, algunos artistas que van a estar acompañando el momento, el evento alguna gente joven que ha pasado por situaciones muy dramáticas y finalmente ha podido salir adelante ha podido con la ayuda de Dios y también de gente de fe superar su drama entonces habrán quienes nos van a dar testimonio aquí le llamamos testigos de la fe y de la vida bueno padre, el Papa Francisco va a estar en este lugar pero aquí muy muy cerquita, a solo una callecita está el Palacio de Nariño tenemos entendido que también va a ser recibido ahí por el Presidente de la República, por Juan Manuel Santos claro, entenderán ustedes que el Papa no solo por ser persona ilustre sino jefe del Estado Vaticano pues por protocolo, por diplomacia debe cumplir algunas obligaciones mínimas en este sentido pero pues finalmente estará con toda la grey con todo el rebaño que es el propósito primero de la visita muy bien, se termina el acto se termina todo lo que tiene que ver con la Plaza de Bolívar pero ese mismo día, en horas de la tarde será esa multitudinaria eucaristía por la que millones de colombianos están, estamos esperando sí, sí, en la tarde después de lo aquí sucedido de lo sucedido en la Catedral pues el Papa ya se preparará para una gran celebración eucarística ahí en Parque Distrital esperamos entre 500 mil personas y quizá van a ser más tú sabes lo que convoca el Papa Francisco no lo sabemos nos estamos preparando podrían ser 900 mil hay cupo y podrían ser más y por eso estamos pensando todas las medidas los esperamos a todos allí, en el Parque Distrital Simón Bolívar también tenemos un evento especial le llamamos Encuentro por la Vida donde se ofrecerá parte del mensaje del Papa Francisco pero ya no solo de su propia voz sino en la voz de algunos artistas de otros tantos testigos de la fe de algunos presentadores que nos acompañarán y que habiendo ya asimilado el mensaje del Papa Francisco nos ayudarán a entender lo que el Papa quiere decir también a todo el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano y ya que habla del mensaje de pronto un adelanto que nos puede dar de ese mensaje del Papa Francisco en nuestro país bueno el Papa va a hablarnos una vez más de lo que ya él nos viene diciendo de la necesidad por ejemplo de practicar la misericordia y por ello aquí en Bogotá en la ciudad de Bogotá que es la primera de las ciudades que recibe la visita el Papa nos hablará de la promoción de la vida de promover la vida y también a partir de un acto que tendrá lugar en la catedral nos va a hablar de María Madre de la Vida ya en su segundo día de visita de actos públicos en Villavicencio pues tratará temas acordes con aquella carta que le hemos conocido laudato si donde hablará del cuidado del medio ambiente de la creación y donde nos hablará de la reconciliación de los colombianos entre ellos mismos y con la naturaleza en la ciudad de Medellín otra de las ciudades a visitar el Papa nos hablará del discipulado cristiano de ser discípulos seguidores de Cristo nos invitará una vez más a decirle sí al llamado de Jesús finalmente en la ciudad de Cartagena el Papa también hablará de la dignidad de la persona humana que es tema recurrente de nuestros pontífices y de los derechos humanos y para esto pues estará en escenarios donde se nos ayudará a entender que todos necesariamente tenemos una igual dignidad Padre en este lugar han estado ya con el Papa Francisco serían tres los máximos representantes de la Iglesia Católica pero que es ese elemento cual es ese elemento que marca esta visita que tiene de diferente con las anteriores ah bueno pues cada Papa comenzando por ahí cada Papa es distinto cada Papa es diferente llegan en una época de la Iglesia del país diferentes bueno tenemos un ingrediente es un Papa latinoamericano que entiende bien nuestro pueblo nuestra gente que va a volver a visitar Bogotá porque como obispo como cardenal por aquí pasó pero el asunto es que ahora viene como Papa y él nos viene a hablar a nosotros colombianos para quienes no le somos desconocidos pues deben saber ustedes que el Papa tiene también amigos colombianos entonces lo característico vamos a tener un Papa jovial un Papa que habla en un lenguaje tal que se hace muy cercano a todos nosotros no queriendo decir que los anteriores no pero quizá nos entiende un poco más pero también háblenos de los colores de todo lo que tiene que ver con lo que va a usar el Papa Francisco en territorio colombiano claro que sí como bien lo saben todos los fieles católicos el Papa suele tener un vestido que lo identifica suele llevar una sotana de color blanco verdad también pues un solideo todo eso no cambia no cambia con la visita pero ya para efectos de las celebraciones litúrgicas si los colores irán variando según el día el primer día aquí en Bogotá tenemos lo que en materia de liturgia conocemos como una feria y por ello pues celebraremos con los ornamentos verdes el verde que es propio del tiempo ordinario es el color litúrgico lo que llamamos en materia de celebraciones tiempo ordinario bien y que invita a pensar en la esperanza el verde que pues para los países donde se elaboró inicialmente la liturgia supone el reverdecer de la creación después de un crudo invierno el día el día siguiente vamos a tener una festividad que coincide justamente con la visita pontificia la natividad de la Virgen María y para esta festividad los colores litúrgicos son blancos el blanco la pureza de la santidad de la castidad en fin y así sucesivamente vamos a tener probablemente otro color blanco porque el 9 de septiembre la iglesia colombiana celebra a uno de los santos que sirvió y que hizo presencia significativa aquí en este país hablamos de San Pedro Claver San Pedro Claver y por eso visita también Cartagena también Cartagena Cartagena tiene temas atinentes también sí a la lucha por los derechos humanos que históricamente lideró allí San Pedro Claver entonces es una de las ciudades también a visitar pues padre muchísimas gracias por ayudarnos a comprender muchísimo todo lo concerniente todo lo que tiene que ver con esa visita del Papa Francisco a Colombia ya lo decíamos uno de los encargados una de esas personas detrás de todo lo que tiene que ver con esa visita del máximo representante de la iglesia católica específicamente a Bogotá a la capital del país muchas gracias Laura muchas gracias a todos los televidentes y los invitamos pues a participar esperamos en el parque distrital Simón Bolívar ese millón de fieles y más y más que acompañen y que le digan al Papa Francisco que lo queremos mucho padre muchísimas gracias bueno muchas gracias Laura hacemos la pausa ya venimos para seguir hablando de la visita del Papa Francisco a nuestro país y todos esos detalles todo lo que hay detrás de esta primera visita del máximo representante de la iglesia católica a territorio colombiano donde falta la esperanza donde falta la alegría simplemente por no saber de ti alma misionera esta es una de las tantas canciones dentro del repertorio para los eventos que serán presididos por el Papa Francisco en nuestro país Héctor Tobo es uno de los artistas católicos que tiene el privilegio según él mismo dice de cantar en las eucaristías muy contento con esta invitación que me ha hecho la arquidiosis de Bogotá para participar en este encuentro pontificio que se va a realizar a partir del 6 de septiembre la primera actividad pues que será en público en Bogotá que tendrá a cabo el 7 de septiembre dos eventos importantes uno en la Plaza Bolívar y el otro en el Parque Simón Bolívar uno en el encuentro con jóvenes el arquidiosis me ha hecho la invitación para hacer una intervención musical un pequeño concierto y también cantar en el momento en que el Papa pues arriba a la Plaza Bolívar y luego posteriormente el encuentro con la vida ese es el título de la temática que se va a desarrollar en el Parque Simón Bolívar se esperan más de un millón de personas y pues ellos dicen que pueden ser mucho más allí vamos a tener la participación de cuatro ensambles ese es uno ensambles es básicamente el que voy a dirigir músicos católicos ministerios musicales católicos que estaremos animando durante este momento previo a la Santa Eucaristía que es el momento cumbre el momento más importante de todos los colombianos en la ciudad de Bogotá también por supuesto en donde el Santo Padre pues nos compartirá ese gran banquete de esperanza para todos cuenta que lloró cuando recibió la invitación en algún momento hice alguna llamada o busqué a alguien tengo que ser muy sincero yo lo único que hice fue orar digamos que esa es mi verdad y es la verdad yo le pedí a Dios y a la Virgen María yo soy chiquinquireño muy fervoroso de nuestra patrona colombiana que si diera la voluntad de ellos pues me llevaran a un momento tan lindo pues como músico católico yo creo que pues es un privilegio poder estar allí compartiendo ese espacio yo hice un lanzamiento hace enero mucho de mi reciente disco fueron algunos sacerdotes dentro de ellos un sacerdote de la arquidiócesis el padre Carlos Jiménez que ha estado muy al frente de todos los eventos y bueno él cuando se oficializó ya la visita del Santo Padre me llamó y me dijo mira tengo esa invitación para ti literalmente se me salieron las lágrimas fue un momento muy emocionante como te digo para un músico católico pues yo creo que es algo muy grande y sobre todo para nuestra misión que es llevar a Dios a través de la música dice que la preparación no solo debe ser en cuanto a logística la primera preparación que debe ser no solo para nosotros como trabajadores de nuestra iglesia sino para todas las personas debe ser una preparación personal una preparación íntima nuestra preparación está pues esa es una parte espiritual antes que la parte logística ese pues estar siempre alineado con todo lo que nuestra iglesia nos ofrece desde la oración los sacramentos justo la conferencia episcopal por eso también tengo este libro en la mano que pues nos ha dado esta guía de preparación la tengo y la traje precisamente para que los colombianos conozcan que nuestra iglesia ha destinado un documento para prepararnos todos a nivel personal como lo mencionaba hace un momento en la oración en ese encuentro con la escritura pero también en las diferentes parroquias y comunidades allí vamos a tener esa información de cuáles serán esos puntos de preparación con este gran encuentro que el lema es el primer vamos a dar el primer paso y a nivel de logística pues en este momento hay un trabajo muy fuerte de todas las comunidades en las cuatro ciudades donde el Santo Padre va a llegar puntualmente en Bogotá es donde me han hecho la invitación pues está el mismo distrito están ellos muy comprometidos con sus proveedores de logística de sonido producción estamos reuniéndonos permanentemente minuto a minuto revisando pues todo esta digamos este paso a paso estamos ensayando la parte musical los ensambles están muy comprometidos músicos católicos unidos que están preparando sus cantos haciendo videos bueno yo pienso que hay un ambiente muy lindo de todas las personas que están involucradas para poder llevar ese mensaje pues tan lindo que es recibir al Santo Padre nuestro folclor también estará en las diferentes ceremonias en la parte de la plaza de Bolívar pues se espera la asistencia de 22 mil jóvenes yo pienso que en equipo de trabajo pues yo recalculo más de mil personas por ahora que están entre convocando jóvenes músicos sacerdotes personas de comunicación como tú periodistas bueno en este momento hay un equipo muy grande cada uno responsabilizado en cuanto a nosotros la música en la parte de la plaza de Bolívar pues ya los grupos musicales están preparándose ya desde el mismo momento en que el Santo Padre oficializó su visita con los ensayos como te digo igual en la plaza en el parque Simón Bolívar lo hablo desde los ministerios católicos musicales que son cuatro grupos que estarán en tarima durante todo el evento hay una preparación y son casi no sé más de 250 músicos en los cuatro ensambles que es bastante están allí pues con las canciones arreglos musicales bueno yo pienso que es muy lindo ver este compromiso y el profesionalismo sobre todo para entregar algo muy lindo a todas las personas para Héctor Tovo la visita del primer Papa Latino a Colombia debe ser vista como una oportunidad de reconciliación el significado fundamental es recibir a Jesucristo en nuestros corazones eso es lo que ha destinado Dios para nosotros con la visita del sucesor de Pedro del Vicario de Cristo en la Tierra es una gran bendición y un regalo que tenemos los colombianos de recibir directamente esa herencia de Jesús y sobre todo un mensaje en un momento tan particular y complejo que tiene nuestra patria yo pienso que ese es el significado más importante es que tenemos que estar abiertos a no solamente ver un evento multitudinario sino que el Santo Padre viene a sembrar a sembrar esperanza a dar el primer paso como es el lema de esta visita y sobre todo ya a nivel de país pues tenemos una oportunidad de reconciliación hay una polarización hay división nuestro país desafortunadamente históricamente es un país muy dividido y esta visita tiene el gran mensaje de que ya no estemos más sectorizados ni divididos sino que tengamos esa unión que solamente Jesús y la Iglesia a través del Santo Padre nos puede dar ese es el mensaje fundamental y el significado que tiene para mí pero aclara que los cambios empiezan desde cada ciudadano colombiano agrega que la paz real la da Dios yo estoy seguro que sí pero el mensaje que queda acá es que depende desde cada uno porque el ser humano espera los cambios exteriores pero aquí el mensaje que queda y que le puedo dar a todos los televidentes es que empecemos a mirar hacia adentro nosotros siempre miramos los errores de los políticos de los funcionarios de las personas hacia afuera pero en el momento en que descubramos que esta visita del Santo Padre nos puede llegar a alimentar un espíritu de cosas positivas para uno como ser humano y como persona empiezan a haber casos el cambio empieza naturalmente desde lo más profundo de cada corazón y hay un significado también a nivel de ministerio musical o personal es un significado de crecimiento para nosotros quienes trabajamos para la iglesia de poder divulgar a través de la música el mensaje de Dios la música en este momento se ha convertido en un instrumento muy grande para acercar a las personas a Dios sobre todo con los jóvenes la música pues se ha convertido en ese vehículo para poder acercarse un poco más a Dios reitero reconciliación el Papa San Juan Pablo II consagró nuestro país al Inmaculado Corazón de María en la advocación de la Virgen de Chiquinquirá lo que el Papa pidió en ese momento para nosotros fue la paz para el país y es lo que Francisco viene a hacer y ese es el significado importante que es la paz pero es la verdadera paz la paz interior la paz de nosotros estar cerca de Dios eso es lo único que da la paz verdadera a los seres humanos es tener a Dios en su corazón el resto pueden ser momentos pasajeros de estar muy bien de pasar momentos muy bonitos pero la paz real la da Dios puede que se hagan procesos puede que se hagan no sé cosas políticas pero para Dios hay algo mucho más profundo y es que todos sepamos que con la visita del Santo Padre Francisco podemos tener la oportunidad de experimentar la paz de Dios en nuestros corazones con este peregrinado que va a ser en nuestra patria que tanto necesita de esta paz Héctor Togo tiene un arma que no se quita jamás y fue un regalo que recibió propiamente de Francisco este Santo Rosario que este es como mi arma diaria esto fue el momento también para mí esto significa para mí mucho de hecho yo extiendo el Santo Rosario en muchas parroquias de Colombia y del mundo yo viajo pues casi cada semana a alguna ciudad diferente haciendo el Santo Rosario con música un Rosario meditado y pues imagínate cuando al final de ese encuentro con el Santo Padre me entregaron pues de parte de él este Rosario fue algo demasiado lloré mucho tiempo yo en medio en medio de los preparativos hizo parte del comité para seleccionar la canción himno para la avenida del Pontífice son miles de personas entonces las que están detrás de esta visita del Papa Francisco a Colombia poniendo todo su empeño su dedicación y sobre todo el corazón para que todo salga a la perfección en esta la primera visita de un Papa latinoamericano ¡Gracias!